Vamos a ver esta portada oficial del periódico Granma, a ver de qué se trata. A ver. Ah, claro. Ajá, mira, esto es una una pusiste todos los memes ahora que no hay una serie de memes que han estado circulando, señores, y son magníficos. Dice regresa a la patria con la satisfacción del deber cumplido la selección cubana de voleibol que participará en el Mundial Sub-23, que participará, participó en el Mundial Sub-23 de Obregón, México. Bueno, imagínate tú que eso es un deportado de México para acá que vino en el en el avión. De madre ellos, en vez de enfocarse en el problema, en vez de yo pienso que si quisieran saber, no se le preguntaran incluso a los que se van. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuáles son tus, tus, tus anhelos, tus sueños, tus necesidades? ¿Por qué? No, no, a ellos no les interesa nada. El que se va de esa selección tiene la misma motivación de los que están cruzando la selva, que los que están cruzando el río, que los que se están tirando el mar, que en todos lados el cubano quiere salir de esa dictadura. Dictadura económica, dictadura moral, dictadura de valores, dictadura política, de todos los sentidos. Dictadura de la comida. ¿Y quieren vivir libre? Ah, no, pues ahí le hicieron tremendo. Ah, pero imagínate la. Bueno, vamos a ver, vamos a ver la televisión cubana como lo dijo. No se montó. Bueno. A ver. Cubana de béisbol está enfrentando uno de los escenarios más hostiles en la historia de nuestro movimiento deportivo. Hoy abandonó la delegación el lanzador de la isla de Daniel Zayas y la nómina se redujo a 17. Y no duden que esos inescrupulosos traficantes de personas al servicio de los enemigos de la revolución van a seguir insistiendo. Lo menos que les importa a ellos es que esos peloteros triunfen. Bueno. Yo no. Vamos a ver. Lo menos que le importa al pelotero es qué es lo que le importa. A los que lo ayuden a escapar. ¿Cómo se llama este muchacho? Este locutor. Que lo he visto que va como radicalizándose, radicalizándose. Él era medio moderado. Ya es un vertículo. Dice que lo menos que le importa. Yo no sé primero cómo se escapan los peloteros, pero me he escogido. He oído muchas historias. Me he sentado con peloteros de grandes ligas a preguntarle. Y a veces no es una conspiración macabra como la que habla este señor. Fíjate que a veces tienen dudas. Me voy, no me voy. Van y cogen un taxi. Llévanme para cualquier parte. Y de ahí llaman a un primo que tienen acá. Y empieza a ver el primo a ver cómo se mueve, cómo le ayuda. Pero dice que hay unos traficantes inescrupulosos. Que están al servicio de los enemigos de la revolución. ¿Quiénes son los enemigos de la revolución? Yo no conozco a ningún traficante de nada. Y yo soy acérrimo enemigo de esa dictadura y de esa revolución. ¿Por qué? Porque esa dictadura y esa revolución es un platón. Y tiene a mi familia, a todos los cubanos, yo talco. ¿Cómo voy a ser yo amigo de una dictadura? Pero yo no conozco a nadie que traiga pelotero ni que haga nada. Lo que yo sí conozco en Estados Unidos es varias personas buenas, decentes, que algún pelotero le ha pedido ayuda para llegar a los Estados Unidos y por unos mensajes o por mandar un dinero. Para que ese pelotero de su bolsillo resuelva su problema. Están con un grillete en la pierna y con orden de deportación. Y han ido años presos en Estados Unidos. Pero siguen en Cuba aprovechándose de la ignorancia de los cubanos. En Estados Unidos hay mucha gente cumpliendo condenas y han sido detenidos también en República Dominicana cuando se ha detectado algún tipo de red, algún tipo de organización. Pero señor, como usted se llame, no en todos los casos las cosas funcionan de esa manera. Los jóvenes esos se quieren ir de la selección, ir de Cuba, ir hacia la libertad. Y hay mil millones de formas por las cuales hacen eso, sorprendiendo incluso a ellos mismos y a su familia. A veces lo deciden en el momento y ni siquiera muchos han podido llegar a los Estados Unidos. Hay gente que se ha quedado por ahí en cualquier parte del mundo. Cuántos cubanos están jugando hoy en Portugal, representando a Turquía, representando a México, representando a Colombia, representando a Uruguay y nadie los ha obligado. Ni forma parte de ningún esquema de los enemigos de la revolución, forma parte de las libertades que no existen en Cuba y que cualquier joven quiere tener para su vida, para su familia, para sus oportunidades. Y mucha gente que es deportista se queda en otro país y luego no hace más deporte. Muchachos, para que tú entiendas cómo es la cosa. ¿Cuántas personas hoy están vendiendo pan con lechón y se quedaron en un nuevo deportivo? Pero es que no se quedaron, no se quedan siempre para ser deportistas, se quedan para ser libres. Para ser libres es que se quedan. Pavel Otero se llama este muchacho que todos los días es más comunistón. Y hacen una vida como mismo se quedan cantantes. Mira cómo se llama la manzana en la cabeza. Yo no he visto más canción de él ni más nada. Se casó, hizo su vida, tuvo su familia y a lo mejor hoy es empresario de otra cosa. No se trata de otra cosa, muchachos, que no sea tener una vida digna en libertad. Ese es el problema, ese es el asunto. El problema, el problema de que los peloteros y los deportistas cubanos se queden en dos partes del mundo no está en el mundo. El problema está en Cuba. Ellos siempre quieren externalizar la voluntad. Señor, si yo soy feliz en Cuba, si yo tengo libertad en Cuba, si yo tengo oportunidades en Cuba, si a mí se me respeta mi talento en Cuba. Aunque vengan los inescrupulosos amigos de la revolución y me ofrezcan lo que me ofrezcan, yo no me voy. No me voy. Cuántos trabajos a mí me han ofrecido? Cuántas cosas en la vida? Bueno, los que más me han ofrecido son la propia seguridad del Estado. Y nunca lo acepté. Ni una buena pincha, ni trabajar con una firma extranjera, ni un apartamento y un carro, ni que mi abuelo lo llevaron para CIMEC. Nada le acepté. ¿Por qué? Porque no todo el mundo se vende, no todo el mundo no funcionan así las cosas. Existe la capacidad adulta de decidir que me quiero ir para el carajo. Esta gente no entienden eso o se quieren hacer los bobos y no saben que esos muchachos han querido irse toda la vida. Bien más, vienen los enemigos de la revolución y le dicen no te vayas y dicen tú eres un huevo. Yo no pierdo tu oportunidad, yo me voy por encima de quien sea. Pero para estos anormales, los que son anormales son los peloteros. Ellos no tienen raciocinio, no tienen cabeza propia, no tienen voluntad. Están movidos por mira como él conecta cosas. O sea, es una cuestión realmente bochornosa y deplorable como estos señores minimizan. El problema real del cubano ni se refieren a él y bueno. Para ellos todos los cubanos somos bobos, que suena una flauta y nos dejamos llevar así. Vamos a ver los demás. Sí, ya. A ver. Ah, mira qué bueno usted, usted me encantó. Acorde a esto de los peloteros. Quiero ir de peloteros. No, ya tenemos peloteros. ¿Estás seguro? No, no, lléguenme. Móntenme. A ver el otro. Ah, bueno, vamos. No, 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 no. ¡Gracias!